Música Cuando llegué a trabajar a la piloto dictando un taller para jóvenes en 1984 lo conocí a él como director del taller de los escritores y ya lo había conocido antes porque había ido una sola vez a su taller pero con base en ese taller resolví proponerle a Gloria Inés Palomino que era la directora que si me dejaba tener un taller para jóvenes donde pudiera tener a chicos mucho más jóvenes que de pronto no se sentían bien en el taller del gran escritor porque era un taller muy adulto entonces ahí empezó una relación de colegaje lejana pero muy cálida siempre vi a Manuel Mejía Vallejo con esa imponente presencia que tenía era un hombre absolutamente hermoso como hombre, era muy bello y fuera de eso era muy querido, un hombre que no se las daba de gran figura y eso a mí me parecía muy bello y muy cercano en él por eso pienso que de alguna manera estando tan joven yo sabía que compartir así fuera un mínimo espacio con el gran escritor, con Manuel Mejía Vallejo era un honor para mí, siempre lo consideré un honor, siempre lo consideré como un tiempo maravilloso, ese que pude compartir así sea de lejos con Manuel Mejía luego ya pues en otros espacios lo conocí un poco mejor llegué a estar un poco más cerca de Manuel pero siempre pensé que él no se daba cuenta que yo dictaba otro taller a la misma hora y en la misma biblioteca que el de él y una vez que se le hizo un homenaje yo llevaba el afiche y la primera vez en la vida que le he pedido un autógrafo a alguien fue a él y con sorpresa recuerdo y todavía lo guardo me puso a mi coleguita Claudia Ivón y eso a mí me pareció tan hermoso y lo guardo con todo el cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!